La expresión, el perro es el mejor amigo del hombre, tiene raíces históricas profundas y se atribuye al fuerte vínculo emocional y compañerismo que ha existido entre humanos y perros a lo largo de la historia. El llamado mejor amigo del hombre tiene diversas formas de comunicarse, no solo a través de ladridos. Utilizan el lenguaje corporal, expresiones faciales, movimientos de la cola y vocalizaciones para transmitir sus emociones y necesidades. Existen cientos de razas, cada una con sus propias características físicas y de conducta, desde pequeñas como el chihuahua hasta grandes como el gran danés. La diversidad es asombrosa, son inteligentes y pueden aprender comandos y trucos. Algunos perros, como el Border Collie y el Pastor Alemán, son especialmente conocidos por su alta inteligencia y capacidad de entrenamiento. No solo son mascotas, sino que también desempeñan una variedad de roles laborales. Pueden ser perros de terapia, de servicio, de búsqueda y rescate, policía y mucho más. Se ha observado que son capaces de mostrar empatía hacia los humanos. Pueden detectar las emociones humanas y responder de manera comprensiva, demostrando que cuando los dueños de perros pasan tiempo con sus mascotas, sus ritmos cardíacos tienden a sincronizarse, lo que sugiere una conexión emocional profunda entre humanos y perros. La estrecha relación de lealtad, fidelidad y la conexión afectiva única que los perros han demostrado durante miles de años hasta tiempos modernos, beneficia tanto a los humanos como a los propios perros y ha llevado a que se les considere como verdaderos compañeros y, de hecho, los mejores amigos del hombre.